Continuamos con más de Entre Noticias, ya lo dijimos en el segmento anterior y nuestro programa del día de hoy va a estar dedicado a las mascoticas, a estos amigos fieles y aquí está con nosotros Ecio Bertorelli, médico veterinario para hablar un poco de los perros, las enfermedades más comunes, si usted tiene cualquier duda, cualquier interrogante puede realizarla a través de nuestras redes sociales, arroba Entre Noticias GB, nosotros estaremos pues aquí procurando que el doctor nos pueda pues ayudar un poco en este tema y contestar todas las interrogantes, gracias por estar aquí, buenos días. Hablando un poquito de las mascotas, de estos amigos de la casa, de los amigos más fieles, los animalitos, hay mucha preocupación quizás en quienes de alguna manera tienen una mascota doctor y es que enfrentarse quizás a ciertas enfermedades pareciera o creemos algunos, que es que los perritos no se enferman y te causa de alguna manera un poquito, te llama la atención, porque ellos se quejan en su idioma, vamos a decirlo así, pero las enfermedades más comunes doctor que pueden presentar los animales. Sí, ellos tienen su lenguaje corporal que es diferente al nuestro, o sea, pueden estar enfermos y lo manifiestan simplemente cambiando su conducta. De esa enfermedad parasitaria las podemos dividir en dos grandes bloques, los parásitos externos, que se llaman los más comunes son las pulgas y las garrapatas, y de los internos los podemos dividir en tres grandes bloques que son los protozoarios, que son los chiquiticos, lo que no sería el equivalente en la medicina humana, la amibiasis, la giardiasis, que son parásitos, después tenemos los parásitos planos, que son los cestodes y los parásitos redondos, que son los nematodes, son una cantidad de, por eso es conveniente realizar exámenes de ese, esa es la manera correcta de proceder, o sea, ver qué tipo de parásito tiene la mascota y darle el desparasitante específico para eso, para no equivocarnos. Doctor, entre los parásitos internos y los externos, podemos decir que hay un grado más delicados. No, los externos son peligrosos porque transmiten otras enfermedades, y ahí vamos a otra clase de parásitos, que son los que no son del tracto gastrointestinal, sino los que viven en la sangre. Vamos a hablar primero de los internos, doctor. Ok. ¿Cómo un perrito puede contraer o puede adoptar un parásito interno que, pues me imagino, ¿tiene cura esto? Todos tienen cura. Ok. Los parásitos son pequeños seres que se adaptaron de una manera impresionante a vivir en ese animalito. Entonces, tienen 40 tipos de estrategias para penetrar en ese organismo. Por ejemplo, el ansilostoma, que es posiblemente el más común, penetra tanto por la vía oral, fecal oral, pero también penetra por los pulpejos. O sea, cuando el perro camina en grama mojada, por ejemplo, tal, donde defecaron otros perros y la gente no tuvo la delicadeza de recoger el excremento, ahí nacen unas larvas que penetran por los pulpejos y hacen todo un ciclo. Y es automático, doctor. Sí, eso tardó un tempito, pero el parásito va migrando en el cuerpo, pasa por hígado, corazón, pulmón y vuelve otra vez a intestino delgado. Yo le digo que si es automático que yo salgo a pasear a mi perrito y de repente pues lo pongo, está en esta área, en esta grama que está húmeda, quizás haya otro amo que no recogió, pues como usted dice, el excremento. ¿Es automático que si mi perrito pisa ese excremento? No, no, no. O sea, puede pasar. No es que a todos los perros que pasean en grama, o sea, no es... No es condicionante. Claro. Yo veo casi solamente los enfermos, entonces yo lo veo peor de lo que en realidad es. Claro, claro. A ver, ¿de otro tipo de parásitos internos, doctor? Está, por ejemplo, el gusano del corazón. Ok. Ok, que tiene un ciclo interesantísimo. O sea, un animalito enfermo puede tener hasta 30, se llama filaria, dirofilaria y mitis es el nombre de ese gusano. Y va soltando en la sangre las microfilarias. Cuando un zancudo pica un perro enfermo, ingiere las microfilarias, tiene que hacer un ciclo del zancudo y cuando pica un perro sano, se la transmite. Pero hay test para ver si la tiene, si no la tiene, o sea, y es tratable. ¿Cómo yo puedo determinar que mi mascota o que mi perro de alguna manera está enfermo o tiene un parásito? ¿Cómo yo puedo inmediatamente cómo lo puedo captar que de alguna manera no avance en esto? Porque obviamente quienes no somos veterinarios y de alguna manera pues tienen mascotas, tenemos mascotas, no es mi casa, no tengo mascotas, pero de alguna manera tú puedes automáticamente darte cuenta que algo no está bien en tu animal e inmediatamente recurrir al veterinario. Claro, son muchos parásitos y los síntomas son diferentes para todos. O sea, no es lo mismo un animalito enfermo de filaria, que es un parásito del corazón, que es un animalito enfermo de reliquia, que es un parásito de la sangre, que es uno que tiene, el que hablábamos antes, un ansilostoma, que es un parásito intestinal. Pero básicamente el perro manifiesta cuando está enfermo. Uno ve que no juega igual que antes. A veces los síntomas son muy sutiles. Porque el perro animal, wow, yo lo adoro, el perro me parece que tiene una actitud hacia la vida, o sea, siempre está feliz, siempre está, entonces, pero a veces el perro enfermo tiene esa actitud, pero un poquito menos. Hablemos entre las garrapatas y las pulgas, doctor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tan complicado es que un perrito tenga garrapatas y tenga pulgas, que de alguna manera pues sea un tema de alarma además para el amo? Sí, no es complicado, es fácil, porque lo pasé es posible. Ni se parecen, o sea, la pulga a nivel chiquitico que se mueve muchísimo y la garrapata es algo que permanece en el mismo sitio. Y bueno, o sea, es facilísimo verlo, o sea, hay que examinarlo bien y hay muchos productos en el mercado para eliminarlo. ¿No hay necesidad de, hay de alguna manera un producto que pueda ayudar a prevenir que se le peguen las pulgas, las garrapatas? Sí, lo importante de pulga y garrapata es entender cómo es el ciclo, porque a veces la gente lucha contra ese animalito y pareciera que no lo pueden eliminar. Y el ciclo es lo complicado. Entonces, el 95% del ciclo de la pulga no es en el perro, es en la casa, en el medio ambiente. Entonces, cuando tú le ves 5 pulgas a un perro, hay 95 en tu casa bajo la forma de huevos, larvas y ninfa. Y entonces, cualquier producto que tú utilices para las pulgas necesita tener una acción residual de por lo menos un mes, de manera que las pulgas que van naciendo se montan en el perro y se mueren porque todavía tiene el producto. Esa es la eficacia de un ectoparasiticida, o sea, la permanencia en el tiempo. Doctor, si bien es cierto que los animales, los perritos son, bueno, seres libres y se supone que no deberías tenerlo amarrado, ni en este espacio, ni en espacios muy cerrados, bueno, porque tienes que de alguna manera darle esa libertad propio de este ser animal. Pero, ¿cuál es la recomendación que usted da como profesional? Quizás quienes viven en una finca, quizás quienes viven en estas casas con áreas muy grandes, muy extensas, de alguna manera no permitir que el perrito llegue hasta cierto sitio, porque quizás puede ser más vulnerable a contraer alguna enfermedad, algún parásito, etc. No, yo recomiendo que los perros hagan su vida simplemente, o sea, que disfruten, porque tampoco uno puede ponerse paranoico, no lo saques a la grama. O sea, con su chequeo periódico no hay por qué temer estas cosas. Doctor, otras enfermedades comunes en los animales, en los perritos. La otitis canina, la he escuchado. Ok, la otitis simplemente significa otitis, inflamación del conducto auditivo, y la causa es multifactorial. Pueden ser otitis por hongos, por bacterias, por ácaros, y a veces es la consecuencia de una enfermedad muy común en el perro, que es la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es el equivalente a la alergia inhalante humana. Lo que pasa es que el lenguaje corporal del perro, lo que significaría para el humano un estornudo, para el perro es sacudirse las orejas, rascarse, inflamación en los pulpejos, y otitis. Entonces, a veces las otitis son secundarias a la atopia. Lo primero en la otitis, igualito que en los parásitos, es ver qué tipo de otitis es. Otitis es nombre y apellido, una otitis por tal hongo o una otitis por tal bacteria, y con el medicamento adecuado, la otitis usualmente no son problemas. Doctor, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero vamos a adelantar un poquito las respuestas rapidito de algunos de nuestros televidentes que están escribiendo a través de nuestras redes sociales, arroba entre noticias, GB. La señora Marioles Dorante dice, tengo un pastor alemán que tiene el liquia, tiene un mes sangrando, ¿qué hago? Bueno, el tratamiento de la liquia es un antibiótico, que es doxiciclino, durante 15 días. Bueno, debería ponerle un tratamiento y chequear el nivel de las plaquetas, si está aumentando. Rapidito, María da Silva, tengo un PUC de dos años y necesito que rebaje. ¿Qué debo hacer? ¿Ejercitarlo? Le pregunta. Sí, igual que en el humano, ejercicio y bajarle la cantidad de comida. Bueno, doctor, nos están aquí ya haciendo señas que tenemos que ir a pausa. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que estamos conversando con el médico veterinario Ezio Bertorelli. Su Twitter es VET, de veterinario, los chorros. Nuestras redes sociales también, arroba entre noticias, GB. Al regreso continuamos con más y también respondiendo participación de la audiencia. Ya venimos. ¡Gracias!